Bueno, este no es el coche, eh. Guau. Me mete dentro que me está dando toda la rasc. Va a estar genios. Uy. Gárate la bendita esa si puede. Ha salido lejos. Pero no lo hemos construido. Me avanza un poquito más. Y construimos para la derecha. No está tegras. No. Eso está parado, tío. Dos horas, tío. Parado, suena el coche, tío. Este pedazo de marea que hay allí al fondo. Había la canción de Gay, ¿no? Vamos a mirar un marea allí, Gui. Vamos a reventar el camionete. No. Jógete el botico, tío, si puedo. Tira, la otra más. Vente, amigo. Vente que venga la tormenta. Empieza ya a construir de ahí arriba por fuera. Vamos a ver la primera partida de este mapa, Guillo. Nos cogieron una montaña arriba, Ayrton. ¿Esta montaña era? Y cuando había ahí la catarata, ¿no? Sí. Que era la final ya, ¿no? Sí. Confío en que no te caigas, amigo. Espérate, no subas todavía. Estoy detrás de la discoteca. Vale, me voy subiendo ya un poquito. Me ha quedado sin combustible. No es más que tengo. Yo tengo también. Vale. Uff, casi me caigo. Chico, pues una canción de la droga, tío. Pega un pedazo de acelerón. No es más que me caigo. Entonces, voy a la canción de la coca, tío. A ver. Voy completamente drogado, subiendo. Echa. no está aquí jugando plata mirándose uno a otro con el cinto de carajo con el hombre vierte jugando plata la imagen parece que te abre un árbol fíjate 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 ahí está ahí está Toma 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 Y lo que te hago Toma Te voy a cambiar de estilo Te entormentas Vamos, vamos, va lento Va lento Vale Voy a ralentir Ahí está Ahí está No lo coge No lo coge aquí No lo coge 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 Toma No lo coge ¿Para allá? ¿Para la derecha? ¿Para la izquierda? ¿Para la izquierda? Bueno Ponme otro más de frente Para aquí para ir Bueno Claro Ya irá, eh Venga ¿Qué ha pasado, amigo? ¿Qué ha pasado, amigo? Tío, pon, 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 pon cosas que voy borracho, ¿eh? Otra vez Hostia, tío Borracho o no, taguillo Me metí ahí el abuelo Oye Ofu ¿Está? Eh ¿Nos han tirado? Eh, no, no Sí, nos han tirado, amigo Prepárate, ¿eh? Vale, vale Estás aquí, estás aquí, feo, estás aquí Y yo, se ha montado conmigo Se lo ha matado, se lo ha matado Se lo ha matado Cuidado Te ha notado un yespa, ¿eh? No sé, no sé Sí Sí, ahí lo viene Tiene que notar de todo, guío ¿Eh? ¿Y el amigo? Se escucha en tiro por aquí, ¿eh? ¿Y el amigo? Se la tiró paso Se lo ha matado Algo Uy, la tormenta viene ya ¿Dónde hay que ir? Estoy todo lograzo Mira, Fernando, aquí Nota, aquí Nota, ¿eh? ¿No estás tú? Aquí Nota, ¿eh? Si, está malo Ahora me ha probado Uy, esta es buena, es buena Se va a quemar Tiene que salir, tiene que salir Ah, que solo queda el Nota, ¿eh? Este, ah, no A ver, dale ahí Ahí estoy Toma esto, si quieres Ok Sí, ahí había cositas, ¿eh? Queda un Nota Un Nota queda, ¿eh? Si va a estar en el techo Lo menos de cocao Toma 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 ¿Qué haré el plato, ese? Sí, eso voy Es que está aquí en el árbol, menos Vamos a coger a Artur, aquí yo Ya no te iba a coger ahí, marido Yo lo construyé, ¿no? Ese no te va a estar en un árbol Esto, ¿qué hay por ahí? ¿Eh? Estoy curando, ¿eh? ¿Dónde está el gorfo? No lo veo Pero se ha escuchado ir Ahí lo menos, ¿eh? Lo creo que estamos afuera, ¿eh? Vale, lo veo ¿Dónde? Aquí abajo, Fernando Está aquí abajo Abajo va A ver si le meto un franca a eso, hombre Tenemos 200 de vida Y yo le voy a tirar un Métele, métele con el de eso Y a ver si lo matamos con eso Toma, ahí lo lleva Ojo Ay, se ha ido corriendo Quemaba el guarda ¿Entraba a Matapiku? Es que no sabemos que vida tiene A ver si no, hombre, un escopetazo Está muerto, ¿no? No, tiene escudo, tiene escudo todavía Cuando tenga poca vida me lo dice ¿Por qué tiene escudo? Si se queda en blanco Le tiro un mini judo de amistad, tío Queda un botiquín Un botiquín no tengo, tío Ay, ay, ay ¿Puedo hacer el botiquín, amigo? Te quita el escudo, eh Ahí está Me he metido con el mazo en la cabeza, tío Esa partida hemos ganado, tío Ya cuando te iba a dar botiquín, amigo Claro